En mi lexia, nuestros valores son los pilares que nos conducen a la excelencia. Unidos vamos más allá. Siempre avanzando. Buscamos la excelencia e inspiramos confianza. Julián Montalvo, director comercial de Milexa Ibérica, es el responsable de la estrategia comercial del grupo Milexa en España y Portugal y especialista en desarrollo de negocio en el sector electrónico y tecnológico. ¿Cuál es la visión general de Milexa Ibérica? Cuéntame los mercados en los que estáis, las tecnologías, las empresas con que colaboráis. Milexa Ibérica es parte del grupo Milexa en Europa y nuestra visión es posicionarnos como un distribuidor de valor añadido que ayuda a sus clientes a tomar decisiones a la hora de seleccionar componentes, subsistemas o sistemas electrónicos que a su vez van a ser posteriormente utilizados en aplicaciones de alta tecnología como son aeroespacial, defensa, transporte o instrumentación científica. Estamos creciendo de forma continuada. En el año 2023 hemos alcanzado una cifra de ventas de 144 millones de euros y también hemos crecido en capital humano, llegando hasta los 215 empleados en los cinco países de Europa, España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Y como apuesta por continuar ampliando nuestro horizonte comercial, recientemente hemos incorporado a nuestra actividad en España la distribución y mantenimiento de instrumentación científica, concretamente microscopía electrónica, una industria sin lugar a dudas prometedora que fortalece nuestra visión estratégica. ¿Cuáles son algunos de los retos de su sector que su organización está ayudando a resolver y que merece la pena destacar? Trabajamos con sectores industriales en continua evolución y alta complejidad tecnológica y nuestra misión es ayudar a nuestros clientes facilitándoles el acceso a soluciones innovadoras que les ayuden a resolver los desafíos tecnológicos a los que se enfrentan. Es importante resaltar que este asesoramiento está debidamente asistido por nuestro equipo de ingenieros que son expertos en sus áreas de competencia y complementado con servicios de valor añadido, como por ejemplo diseño técnico y mantenimiento preventivo. Y en microscopía electrónica ofrecemos una solución integral proporcionando no solo el instrumento sino además un amplio abanico de productos complementarios específicos de cada aplicación. Milexia cuenta con un modelo sólido y único de asociación con las empresas con las que trabaja. ¿Podrías explicarme en detalle en qué consiste este modelo y por qué se considera la base del éxito de la compañía? En Milexia elegimos cuidadosamente las empresas que representamos en función de su capacidad para ofrecer tecnologías innovadoras y productos que complementen nuestra oferta actual, siempre manteniendo los más altos estándares de calidad. Estas colaboraciones añaden valor a la relación con nuestros clientes porque nos permiten trabajar conjuntamente desde los primeros pasos de los nuevos proyectos, es decir, desde la fase de diseño e innovación. Y de este modo nos permite construir juntos soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Sin duda la base de nuestro éxito es nuestro valor añadido que hace que las empresas que representamos quieran extender su presencia al resto de filiales del grupo Milexia. Como ha sucedido recientemente con Itachi, que como resultado de una solidaridad colaboración de más de 40 años con Milexia en Francia, ha decidido confiar en Milexia ibérica para la distribución en España de su línea de productos de microscopía electrónica. ¿Tiene Milexia planes de expansión a nuevos mercados o de oferta de nuevos servicios? Sí. La gama de productos que tenemos dentro del grupo Milexia, unido a la experiencia de los distintos grupos de trabajo, está permitiendo que nos afiancemos en nuevos mercados, como son energía, comunicaciones por satélite e instrumentación científica. Se prevé que estos mercados crezcan a un ritmo anual del 10-15% hasta 2027, lo que los hace excepcionalmente sólidos. Ir siempre un paso por delante es lo que nos ha permitido posicionarnos con nuevos servicios, desde el diseño de la solución para el cliente hasta la fase postventa, pasando por preproducción y producción. Y de esta manera conseguimos afrontar los retos tecnológicos del siglo XXI, lo que representa una valiosa oportunidad para Milexia y nuestros clientes. La compañía tiene planes ambiciosos de crecimiento para los próximos años. ¿Podría explicar con detalle cómo piensan hacer que esto suceda estratégicamente, mediante adquisiciones? Para los próximos cinco años hemos diseñado un plan estratégico que nos permita alcanzar un crecimiento sustancial hasta lograr duplicar nuestra cifra de negocio actual. Se trata de un plan ambicioso que nos permitirá mantener nuestra ventaja competitiva en los mercados en los que participamos y al mismo tiempo servir mejor a nuestros clientes y empresas representadas. En Milexia Ibérica pretendemos aprovechar varios factores que nos permitan cumplir estas ambiciones, como son el desarrollo del mercado de microscopía electrónica o potenciar nuestra presencia en los mercados en expansión, como energías renovables o transporte. Este objetivo de crecimiento está basado además en una sólida política de asociación dentro del grupo, buscando ampliar nuestra cartera de productos y servicios. Las tendencias tecnológicas de instrumentación científica están ahora centradas en mejorar la conectividad, la digitalización, la automatización y la experiencia del usuario. Y además, continuamente, se están produciendo progresos tecnológicos que amplían los límites y mejoran la eficacia. Y la microscopía electrónica no va a ser una excepción. En Milexia hemos creado un equipo de trabajo con más de 30 años de experiencia en microscopía electrónica, trabajando con equipos de Itachi, y estamos seguros de que seremos capaces de ofrecer las mejores soluciones, soporte y servicio técnico. Un microscopio electrónico aporta información muy valiosa que los ojos no pueden ver. Y se trata de un instrumento complejo, incluso en las versiones más sencillas y amables para el usuario. Por lo que estar seguro de que tienes detrás el mejor asesoramiento y soporte técnico es imprescindible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!